Soy el mandalero y me gusta ser mago Nunca he ido de un solo querer Voy por el mundo, lo aguanto y sufriendo Y nunca me entrego con un amor fiel No tengo amores, querencias de luna De los placeres me gusta a mí Y a mis amigos les doy mis consejos Que siga yo quien soy, que será feliz Mucha mujer es de hermosa y de visto Cuantas promesas de amor así Pero ni el ladrón fue el mundo Por lo largo de un recuerdo de mí Gracias por ver el video Ya me despido y a Dios no les digo Porque yo pienso volver por aquí Y no se olviden que soy mandalero Que cargo dinero y que vivo feliz Muchas mujeres hermosas y he visto Cuantas promesas de amor recibí Pero mi vida es verdad por el mundo Solo le dejo un recuerdo de mí